Como entrenador, ¿cómo viene ese proceso? ¿Dentro de poquito te vas a recibir o ya te recibiste? Ya me recibí, pero bueno, tengo un año más de contrato y bueno, voy de a poquito y a medida que uno van pasando los días va decidiendo, pero después se verá. Ya me recibí y después veré si ejerzo o no, pero me gustaría, la verdad que me gustaría. ¿Y en un juego mental, cuando se fue hace poquito Diego Aguirre, no pensaste, no dijiste me pongo el buzo de ET y salgo a dirigir a mis compañeros? Sí, sí, uno siempre esas cosas las piensa, pero sentí que no era el momento, que me tengo que preparar bien, y no tirarme así a la pileta de loco, sino saber que también siento, hoy me siento jugador y que tengo un año más de contrato hasta junio del año que viene, así que bueno, quiero disfrutar también eso.